En las fiestas del carnaval de Río de Janeiro, arrancaron con la entrega de las llaves de la ciudad al rey Momo, quien de inmediato decretó para la ciudad el baile y el festejo. El zambódromo ya se encuentra todo listo ya para recibir a las escuelas de zamba, que desfilarán por varios días en la competencia por la mejor comparsa. Además de la gente que tiene la suerte de ingresar en el zambódromo, se calcula que al menos tres millones de personas se congregarán en las calles de Río para dar rienda suelta a la fiesta y otros asuntos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.